Buenas noches y mucha atención que la senadora Gilma Jiménez continúa en estado crítico en la clínica del Contri en Bogotá. Esta declaración se conoció por parte de la clínica después de varias informaciones divulgadas por varios medios de comunicación en los que se informó de manera imprecisa sobre la muerte de la senadora. Jiménez, quien padece de un cáncer, ingresó a la clínica hace 14 días y su estado es crítico. La confusión provocada por las informaciones de distintos medios llegó al presidente de la República, Juan Manuel Santos, a emitir a través de sus cuentas de Twitter mensajes de condolencias. Esto es todo aquí en las Noticias Última Hora. Sigan en estudio con más información. Gracias Tatiana. Esperamos la pronta recuperación de la senadora. El gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, firmó convenio por 15 mil millones de pesos para fortalecer el sector ovino-caplino en la península. Más de 11 mil indígenas, guayú y campesinos se beneficiarán del proyecto de fortalecimiento y desarrollo. 150 familias guayú y campesinas se beneficiarán del proyecto de fortalecimiento del sector ovino-caplino firmado entre el Sena, la Gobernación de La Guajira y una empresa privada. El gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, entregó detalles del convenio. Estamos firmando esta gran alianza por el trabajo, donde generaremos más de 2 mil empleos para la inclusión social y seguridad alimentaria. Es un proyecto ovino-caplino. El proyecto, que tendrá una duración de cuatro años, contó con el aval de la directora nacional del Sena, Gina Parodi, quien participó vía teleconferencia. La información desde Rihuacha, con Yuri Reales, Magdaniel, las noticias, un compromiso con la verdad. Nombramiento de alcalde militar para Tenerife solicitaron los miembros de la Duma Departamental en prevención a la alteración del orden público, debido a la situación presentada por la captura con orden de extradición al alcalde titular. Nombramiento de alcalde militar sugirió la Duma Departamental para el municipio de Tenerife, ante la ausencia forzosa del titular que fue capturado con orden de extradición a los Estados Unidos bajo cargo federales de una corte de Miami por presunto tráfico de drogas. Van a quemar la alcaldía y es la preocupación que tiene el diputado, puesto que la alcaldía ya no es una edificación independiente, sino está ubicada en un sector urbano, donde existen muchas viviendas continuas que pueden generar una situación lamentable. Los integrantes de la asamblea brindaron total respaldo al diputado Alexander Roncayo, quien fue amenazado al igual que su familia. Querían atentar quemando la alcaldía municipal y posteriormente provocar un incendio en las viviendas de unos familiares. Estamos muy solidarizados con nuestro compañero Alexander Roncayo, a quien consideramos una excelente persona, no desde el punto político, de vista política únicamente, sino también como persona, como ser humano. En el Magdalena, Junior Beltrán Rodríguez. Las noticias, un compromiso con la verdad. Seis y cuarenta y nueve minutos siguen las órdenes de desalojo por parte de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público. Esta vez el turno es para los comerciantes de la Isla de la Cerveza en San Andresito, de la que dependen más de treinta familias. Quince puestos de venta de cerveza en la isla de San Andresito, de los que dependen más de treinta familias, serán desalojados en los próximos días por la Oficina de Espacio Público Distrital. Comerciantes exigen a la Administración una reubicación digna y definitiva. No han tenido en cuenta que esto es el patrimonio de nosotros, esta es la comida de mi familia, de mis hijos, de mis nietos. Nosotros lo que exigimos es reubicación, que es lo importante para nosotros porque hasta ahora no nos ha ofrecido nada. Asegura el abogado de los comerciantes, Luis Escorcia, que la Alcaldía no les ha brindado una política pública de reasentamiento y que no han tenido en cuenta el problema social que sus acciones están ocasionando. La Alcaldía Distrital demuestra a través de la Oficina de Espacio Público, la Secretaría de Espacio Público, que no hay una política pública de reasentamiento. Aquí se tiene que respetar, sobre todo que hay unas violaciones al debido proceso. Hay irrespetados a estas personas que tienen más de cincuenta años de estar viviendo y sosteniendo a sus familias de las actividades comerciales que se realizan aquí. Seis mil empleos directos e indirectos genera la Plaza Comercial de San Andresito, ícono de la ciudad de Barranquilla. Helene Arevalo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Con esta información vamos a una pausa comercial, Liliana. Así es, al regreso toda la información deportiva.